No tenía dinero Paquetero Estaba en cero Cuando yo estaba atrás No tenía dinero Ahora que tengo dicen que soy pa' conmigo Tú no me diste na' cuando yo estaba en cero Ahora que tengo lo que quiero Gracias a Dios me lo mandó Cuando yo estaba atrás No tenía dinero Ahora que tengo dicen que soy paquetero Tú no me diste na' cuando yo estaba en cero Ahora que tengo lo que quiero Gracias a Dios me lo mandó Ponemos la vuelta con los envidiosos manín tamo alerta Subimos la venta que eso está puro Lo que se comenta Depósitame un cheque a la tarjeta Que en cero no vuelve hasta mi cuenta Ni mi bolsillo más nunca diez Yo corona y tú te hablando bien Cuando estaba atrás When I was broke no tenía na' Pilas de panas salían ganar Pero no sucio pero en boca Y eso no es na' Ahora la corona quieren quitar Desde la mano llegó papá Esperé mucho tiempo pa' coronar Que hablen de mí Eso no me importa Pero si me topan Saco la puerta Rulay es que estoy Rulay moriré Nadie me dio na' cuando yo no tenía pa' Cuando yo estaba atrás No tenía dinero Ahora que tengo dicen que soy paquetero Tú no me diste na' cuando yo estaba en cero Ahora que tengo lo que quiero Gracias a Dios me lo mereco Cuando yo estaba atrás No tenía dinero Ahora que tengo dicen que soy paquetero Tú no me diste na' cuando yo estaba en cero Ahora que tengo lo que quiero Gracias a Dios me lo mereco Ahora mujeres me quieren comer Todos los eres me quieren tumbar Porque en la vuelta me han encoroné Ninguno de ellos se quieren buscar Ando con la canga siempre decidido Tú no eres ganga tíralo con un río Yo me busco cuarto con un pana mío Honey, ve ese pues yo lo tengo frío La perro de la manzana Aquí nos coreamos pana con los ranas Como mega yo soy el fuerte Y si no me crees pregúntale a tu hermana Quieren medir fuerzas con nosotros Están hablando mucho como Raymond Pozzo En la discoteca hacemos una movie Pa' que se mueran todos los envidiosos Aquí la pampara ya está prendida En todos los bloques también estamos truchos Me dicen truva y préstame mis besos Habla fuerte que yo no te escucho Cuando estaba atrás No tenía nada Pero no estaba pa' mí Ahora con la Ouija duermo feliz Cuando yo estaba atrás No tenía dinero Ahora que tengo dicen que soy paquetero Tú no me diste na' Cuando yo estaba en cero Ahora que tengo lo que quiero Gracias a Dios me lo mando Cuando yo estaba atrás No tenía dinero Ahora que tengo dicen que soy paquetero Tú no me diste na' Cuando yo estaba en cero Ahora que tengo lo que quiero Gracias a Dios me lo mereco Yo chico se estudio La revolución La charlada Live music Jajajaja ¡Jajajaja! Llegó! Lo que estoy haciendo así Llegó